Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel amigos tenemos que decir que Gloria Camila salió otra vez a la palestra en este caso desde su cuenta y en este caso para mandar unos zascas a quien no sabemos aunque muchos piensan que van dirigidos nada más y nada menos que a Gema Aldón y la queridísima Ana María Aldón. Estos zascas por Gloria Camila vienen desde que como todos sabemos Gema estuvo el pasado lunes en Sálvame. Tenemos que decir que Gloria Camila pues ha puesto una foto donde sale con su padre y en este caso aparece pues los dos abrazados los dos muy pero que muy felices y tenemos que decir que hay un mensaje que va implícito metido en este mensaje donde pues bueno nos da a entender un poco como que va para ellas en este caso tenemos que decir que Gloria Camila pone no interrumpáis mientras os ignoramos gracias te amo papá. Ese mensaje que nosotros vemos ahí pues directamente vemos que va pensado pues tanto para Ana como para Gema que solamente se dedican semana tras semana a hablar semana tras semana a seguir hablando a seguir diciendo y a seguir hablando siempre de lo mismo es la misma historia siempre la misma vuelta que si la madre que si la hermana que es así se pasan siempre con la misma canción y bueno ya aburre y cansa un poco pero en fin no pasa nada estas mujeres tienen que hacer sus agostos y aquí están nosotros nuestro estanto aquí en Chony Channel agradecemos siempre vuestros comentarios nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel tu diario rosa chony Channel tu diario rosa